Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Sabemos que miluncarros.com tiene un montón de beneficios. El hecho de estar amparado y tener una cobertura no solamente para Toyota, ¿verdad? Sino para todas las marcas que existen. Chevrolet, Volkswagen y todas las demás. La garantía más importante es la seguridad que yo tengo al adquirir un vehículo a través de una empresa como miluncarros.com, ¿verdad? Así es, Delia. Justamente como tú lo dices, es una inversión. Muchos de nosotros lo llegamos a tener con mucho esfuerzo y debemos cuidar ese patrimonio. Y bueno, en nuestra empresa nosotros nos dedicamos justamente a garantizar que tu inversión esté muy bien cuidada. Nosotros ofrecemos una garantía legal y de procedencia en la cual respaldamos que el vehículo que te estás llevando sea un vehículo que esté completamente sano, digámoslo de alguna manera, en temas legales, en temas de documentos también, porque no debemos dejar cabos sueltos. Tanto el cliente que nos deja su vehículo confía en nosotros en dejarnos su vehículo para una intermediación, como el cliente que se lleva ese vehículo. Pasa muchas veces que uno adquiere un vehículo y tiene que hacer los trámites o pagar al patio para que le haga los trámites. Todo esto va incluido dentro del proceso de compra con miluncarros.com? Así es. Dentro de nuestro proceso nosotros le decimos al cliente todo lo que nosotros necesitamos para que su vehículo pase a nombre del nuevo propietario, no un traspaso de dominio. Una vez que yo adquiero un vehículo a través de miluncarros.com, sale el vehículo ya anual. Claro, claro que sí. Nosotros tenemos la precaución de entregarte la matrícula a tu nombre. O sea, no entregamos documentos, que eso es muy importante. Eso es importantísimo. Ahora, se vive, y a todos creo que nos ha pasado en algún momento, que uno compra un vehículo o vende un vehículo. Y resulta que un año después, meses después, empiezan a llegar multas. Sí, 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 por supuesto. Multas por tránsito, multas por marparqueo, multas que uno entiende. Años después. Años después, así es, sí. Miluncaros, ¿cómo garantiza que este tipo de cosas no ocurran? Claro, bueno, va a ocurrir. O sea, definitivamente porque nosotros nos tenemos que sujetar a las leyes, a las políticas, a los procesos que llevan las instituciones públicas. Eso es algo que no está dentro de nuestro control como empresa, pero estamos, nosotros estamos ahí. Sí, esa es nuestra garantía. El momento en que un cliente tiene una eventualidad de estas, porque un municipio no registró una multa de hace varios años, o su sistema se cayó, o lo que sea, puede venir donde nosotros y pues verificamos cómo fue el proceso y nosotros lo respaldamos. Es decir, no importa el tiempo que pase, si yo adquirí mi vehículo a través de ustedes, tengo esa asesoría y esa garantía. Exactamente. Nosotros estamos ahí, no nos vamos a levantar y nos vamos a ir. Eso no pasa con nosotros. Ya no es el problema. No, no, no. Así es. ¿Qué pasa con vehículos? Por ejemplo, sigue habiendo el tema de las diferencias y el tema de registros, de marcas, de matrículas, de todo, entre la provincia del Guayas y el resto del país. ¿Cómo se cubren ustedes? Bueno, nosotros tenemos agencias en Guayaquil, tenemos nuestros, las personas encargadas están en Guayaquil. También debemos resaltar que tenemos un equipo legal de expertos a nivel nacional. Mil y un Carros es una empresa que abarca sus servicios a nivel nacional en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Es decir que si nosotros tenemos una eventualidad en Guayaquil, inmediatamente tenemos a quién recurrir, cómo empatar esta actualización y tenemos los recursos, los procesos. Sabemos cómo hacerlo para que esto se llegue a nivelar y podamos tener la información completa. Es decir, yo puedo ingresar, que me guste un carro que tenga placa Guayas y tener la certeza de que ese carro va a estar con todos sus cubiertos en regla. Sí, sí, por supuesto. Todos nuestros vehículos a nivel nacional deben entrar bajo un proceso, un lineamiento, una política que nos asegura que el vehículo está bien. Una garantía en el tema legal. ¿Hay garantías en el tema mecánico también? Sí, por supuesto. Nosotros también ofrecemos una garantía mecánica y es lo que nos respalda nosotros como miliuncarros.com. Es decir, salgo con un carro saneado tanto mecánica como legalmente. Así es. Y nuestros 11 años de garantía, más de 11 años de garantía en el mercado es lo que nos respalda sobre todo que estás haciendo un buen negocio. ¿Qué otra diferencia y qué otros beneficios le aporta miliuncarros al cliente que accede a ustedes? Bueno, nosotros somos asesores en tu vehículo. Nuevamente, sabemos que nuestro cliente se está llevando un vehículo como una inversión. Entonces, siempre buscamos la manera en que esté feliz con su vehículo. Tenemos una garantía de satisfacción que tú puedes manejar tu vehículo por unos kilómetros, unos días, para que asegures que tu inversión está bien hecha, que te gusta el vehículo y sumamos la garantía mecánica que ya hablamos, la garantía legal, la garantía de procedencia. Listo. Y posteriormente puedo tener, ¿tienen talleres o no? Claro, claro. Por supuesto. Tenemos mil y un talleres que respalda también esta garantía mecánica que nosotros ofrecemos y tranquilamente puedes ir a tus mantenimientos de aquí en adelante y quedarte con nosotros. Y crédito también. Ofrecemos un excelente crédito, un tipo de plan financiero que tú puedes ir renovando tu vehículo frecuente, cada periodo de tiempo que tú dispongas y puedes ir mejorando incluso el vehículo con nuestro respaldo. Es decir, es una ventaja. Puedo empezar en miluncarros.com y resulta que me quedo ahí con ustedes. Para siempre. Para siempre. Esa es la idea. Claro. General fidelidad. Sí. Entonces, servicio post-venta de acompañamiento en mecánica, en temas legales, en qué otro tipo de temas, por ejemplo. El tema de renovar vehículos. De renovar vehículos, por supuesto, y el respaldo que nosotros tenemos. Sabemos que un vehículo seminuevo en el mercado y más a hoy en día que estamos pasando por momentos difíciles en temas de seguridad. Debemos respaldarlo. Eso es algo que queremos resaltarlo mucho porque no siempre tenemos esa garantía, ¿no? No siempre sabemos que si al adquirir un vehículo seminuevo, pues no nos vamos a desentender del problema. Estamos ahí. María Dolores, el momento en que yo adquiero un vehículo con miluncarros.com y lo hago a través de un crédito, ese vehículo también tiene un seguro. Así es, por supuesto. Siempre. Y también, si te llevas tu vehículo, ha contado también, podemos ofrecerte un tipo de seguro que puede respaldar también la compra que estás haciendo. ¿En todo el país están ubicados o en qué ciudades? Bueno, nosotros iniciamos en Quito. Tenemos seis agencias en Quito para abarcar toda la ciudad. Tenemos una agencia en Santo Domingo también. Tenemos tres agencias ya en Guayaquil, que es súper importante. Estamos ya desde el año dos mil veintidós allá. Y también una agencia en Cuenca hermosa que les invito a que visiten. ¿Y talleres en dónde? ¿En todas las ciudades? Sí, tenemos aquí. Bueno, ahora estamos en Quito y próximamente estaremos en las demás ciudades. Perfecto, María Dolores. Muchísimas gracias por haberme acompañado y aclarado la importancia de tener un carro que salga con sus documentos. Totalmente saneado. Así es, Delia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.